A través de actividades lúdicas, recreación dirigida y baile, Mayagüez celebró en las instalaciones del Casino de Empleados el Día de los Disfraces a todos los niños y niñas, hijos de colaboradores de la compañía. Estoy contento de participar en esta actividad que celebra Mayagüez el Día de los Niños, agradecerles a todo su equipo de trabajo por traer armonía, alegría, fiestas a todos los niños del Ingenio Mayagüez. En compañía de 127 pequeños y más de 200 acompañantes, Mayagüez celebró este maravilloso día en que los niños y niñas vestidos con trajes de superhéroes, heroínas o su personaje favorito de televisión disfrutaron a ritmo de salsa el día más dulce del año. Primero que todo, darle gracias a Mayagüez por este evento tan chévere, donde nos permite pasar un rato agradable, disfrutando de los eventos, que pues uno de ellos fue la Hora Loca, la cual todos los niños participaron con globos y silbatos. Para el desarrollo de la programación especial, se contó con el apoyo de los recreadores de la Caja de Compensación con Fenalco Valle, quienes animaron y acompañaron las actividades lúdicas dirigidas a los niños. De igual manera, estos pequeños disfrutaron un gran show de baile. Hemos sido muchas cosas, nos sentábamos, hechos y que adivinanzas, y que primero que llegue con una billetera se gana un premio, un niño llegó, pero yo me he sentido muy bien, muy feliz. Hemos estado saltando, bailando, haciendo mucha recreación, la hemos pasado muy bien. Pues gracias porque él siempre nos invita a nosotros a disfrutar de todo esto y feliz día de los niños. Mayagüez continúa brindando espacios de recreación y esparcimiento a los hijos de sus colaboradores, aportando de esta forma al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Mayagüez, energía en evolución.